Para el día de mañana domingo 28 de junio todavía persisten las heladas con cielo algo nublado especialmente hacia la tarde y noche. Las mínimas pueden rondar en un grado aproximadamente y las máximas entre 19 y 20 grados. Mucho frío para quedarse en casa especialmente el día domingo. Y llegamos al día lunes y el lunes que tenemos en la franja centro-oeste principalmente en la zona que comprende Puerto Bermejo, Resistencia y podría inclusive llegar hasta algo del centro de la provincia. Tenemos nublado, precipitaciones, viento leve del sector sur. En gran parte del centro-oeste cielo algo a mayormente nublado. Y en el noroeste tenemos tiempo bueno, con algo nublado, las temperaturas mínimas. Donde tenemos menos nubosidad, como en la zona de Taco Pozo, por ejemplo, allí la mínima se espera en 3 grados. Pero en la zona más nublada, ustedes pueden observar cómo cambian los valores de temperatura mínima pronosticada. En la franja centro entre 5 y 6 y en la franja este, donde están previstas precipitaciones, entre 8 y 9 grados la mínima. Y la máxima entre 19 y 20 grados.